Buenos días hermosas chicas, hoy es viernes, bienvenidas nuevamente al podcast Alineando tu Corazón con Isasha Marín. En este podcast lo que queremos es enamorarnos de la fe, fortalecerla y antes de salir de tu casa vestirte con fuerza y dignidad como lo dice Proverbios 31.25 Hoy es el episodio número 45 y se titula Cambia la Emisora. Ayer yo estaba haciendo ejercicios y tú sabes que yo busco música y si no me gusta porque no me motiva, no me sube la adrenalina de seguirme moviendo, pues yo rápido la sigo cambiando hasta que tenga esa, me dé esa energía, me dé esa inyección de energía para ese momento en específico que yo necesito motivarme para moverme, para quemar calorías y quemar grasa. Pues por eso traje este tema hoy porque se me vino a la mente que muchas veces cuando tú vas guiando, tú tienes una emisora que está sonando una canción que a ti no te gusta, ¿qué tú haces? Lo cambias o si estás utilizando algún alguna aplicación para escuchar música en específico, si hay una canción que no te gusta, tú lo cambias. Pues así mismo trabaja nuestra mente. Nuestra mente está llena de pensamientos y emociones y nosotras tenemos la capacidad de que si no me gusta, pues lo cambio, lo cambio y dejo de escucharlo. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo, es tu mente y tenemos la capacidad de hacer como una emisora, de buscar la sintonía, de buscar esa música que sí te ayude a ser más productiva, a tener un mejor estado de ánimo, a que te ayude a alimentar tu espíritu, ¿ves? Para eso es tan importante que tú aprendas a identificar qué está pasando en tu mente, qué te está deteniendo, qué te tiene atrasada, qué te tiene estancada, porque tú no naciste para eso. Tú naciste cabeza y no cola, tú naciste para hacer muchas cosas y con unos dones y talentos que tienes que explotarlos para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la mejor fuente para contrarrestar esos pensamientos negativos? Pues mira, yo te voy a dar aquí un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Vamos para Génesis. Cuando Eva tuvo esa conversación con la serpiente, ella se quedó gravitando en lo que él le dijo. O sea, entró un pensamiento, entró unas palabras de una emisora que no debió escuchar, debió bloquear y cambiarla rápido. Pero al quedarse analizando lo que estaba entrando y no estar fuerte en la fe con Dios, pasó lo que pasó. ¿Ves? Entonces, el segundo ejemplo que te vengo a traer para que entiendas cómo es que tenemos que cambiar esa emisora, es en Mateo 4, del 1 al 11, cuando explica que Jesús fue llevado al desierto y estuvo allí 40 días y 40 noches en ayuno y en oración con papá Dios. Y luego que pasó ese término, fue tentado por el enemigo y le trajo unas ideas a su mente. Vinieron tres emisoras diferentes. La primera le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él rápidamente, mira, le cambió la emisora, cambió, le dio vueltita a buscar otra sintonía, otro sonido. Y mira cómo le contestó. Le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siguió guiando, siguió guiando y volvió otra música que a ti no te gusta, que no debes escuchar. Y volvió esa música y decía, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán. Y él también le contestó, él cambió la emisora rápido. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez vino otra vez el enemigo a cambiarle el emisor y metérsele en esa mente y trabitar ahí y causar estragos en esa mente. Pero él se la batió, él cambió rápido la emisora. Y le dijo, otra vez lo llevó, el diablo monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás. Qué poderoso. El enemigo muchas veces nos ataca por la mente, porque las emociones se relacionan y se conectan con nuestra forma de ser y nuestros pensamientos. Y si tú no estás fuerte en la palabra, podemos pasar por el proceso que pasó Eva. De que esa información que llegue, si no la sabemos batear con la palabra de Dios, con un versículo, con el conocimiento, porque todo eso son promesas que Dios nos regaló, nos dejó a todas nosotras, pues te vas a quedar pensando, no, yo no puedo. Estoy pensando abrir ese negocio porque Dios lo puso en mi corazón, pero yo no me creo capaz. Yo no soy suficiente. Yo no sé hablar frente al público. Yo no sé hacer. Y sigue el no, él no, él no, él no puedo, no puedo, no puedo. Miren mis chicas, esos son los primeros dos pasos que vamos a hacer hoy. Porque si comparamos a Jesús versus Eva, Jesús le contestó con la palabra. Y miren si el diablo es astuto, que el mismo diablo le dijo, escrito está, él le mencionó la Biblia. Por eso es tan importante que nosotras todos los días leamos la Biblia. Porque cómo es posible que el enemigo tenga más conocimiento que nosotras. Eso hay que cancelarlo ahora mismo. Porque mira si él es astuto y él le dijo, sí, mira, en la Biblia dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán. Él fue para allá para el Salmo 91 y le dio un cantito nada más, lo que a él le convenía. Pero él también le dice, sí, pero también está escrito que no vas a atentar a Dios. No, 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 no me cojas con eso. Mira si hay que ser fuerte en la Biblia. Porque el enemigo se la sabe y él es bien astuto. Entonces, el primer paso es determinar qué sentimiento te está afectando. Tenemos que ser realistas. Tenemos que sacar un tiempo, chicas. Yo sé que vivimos súper ajoradas, que a veces sentimos que el tiempo no nos da. Pero, si nos ponemos a buscar cuántas veces nos metemos en el celular y gastamos tiempo en las redes sociales, puede ser que de esas cuatro horas mínimo que a lo mejor gastamos ahí, tú puedas sacar 30 minutos para hacer este trabajito. Y es para tu bien. Tú vas a coger una libreta y vas a escribir qué sentimientos te están afectando. Y luego vas a buscar rápido debajo de ese sentimiento, vas a buscar versículos que contrarresten ese sentimiento. Y eso es bien fácil porque aunque tú no conozcas la Biblia, tú puedes ir a Google y escribir versículos contra la tristeza. Versículos contra la ansiedad. ¿Ves? Y ahí vas a ir a establecer una libreta de una emisora que te levante, que te fortalezca, que te encamine y alinee el corazón a Papá Dios. Y yo te traje, obviamente, unos ejemplos para que vayas cogiendo la sintonía de la emisora correcta. Si tú tienes insomnio, ¿por qué? Porque tienes mucho estrés, mucha carga y no te está dejando dormir. Mira el Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si estás pasando necesidades financieras, económicas, el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Mira, tienes que tomar una decisión y no sabes qué decisión tomar y te agobia porque eso pasa. Pues vamos al Salmo 16, 11. Si necesitas protección, Salmo 17, 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Si necesitas fortaleza, anota Salmo 18, el 1 y el 2. Si llevas tiempo con una promesa y no la has visto y llevas años esperándola y ya piensas que se fue para el olvido, acuérdate de números 23, 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dijo, él lo va a hacer, chica. Así que confía y sigue con esta recomendación. Anota la próxima. Sientes que ya no puedes más. ¿Qué mucho nos pasa eso? Ese desánimo, esa decepción, como que todo te cae de cantazo. A mí me pasó con lo del cierre del negocio, que todo fue de momento un risco hacia abajo, todo de cantazo, todo en tu contra. Que tú dices, ¿qué es esto? Pues mira, el Salmo 23. Porque el Salmo 23, yo se los dije ayer, es uno de mis preferidos. Pero mira esta parte en específico. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo. El agua de reposo, no. Pero Dios te está prometiendo que él te va a llevar a un área que tú puedas reposar. A un área que tú puedas descansar. Que tú vayas a él. Te arrodilles. Te abras tu corazón. Que él te va a dar esa paz que tú necesitas. Nos faltan tres. Anota esta. Si sientes miedo. ¿Cuántas veces nos sentimos miedo? Un montón. El miedo nos paraliza. Pues mira lo que vamos a hacer ya ahora en adelante. Segunda de Timoteo 1.7 Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Si necesitas esperanza. Josué 1.9 Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo siempre. Y la última. Aceptar el proceso. Cuando ya tú ves. Y te lo digo pues porque es algo reciente de lo que he vivido. Cuando ya yo sabía que el negocio tenía que cerrar. Y esa encrucijada en tu mente. De que cómo va a ser posible. De cómo yo voy a vivir de ahora en adelante. De qué yo voy a hacer ahora. Cómo yo voy a pagar mis deudas. ¿Entiendes? Tú estás en esa encrucijada. Todos esos pensamientos de esa emisora. Mira cómo Dios. Y esto fue Dios que me dio este versículo. Y a mí me encanta. Cómo Dios me trajo este versículo en ese momento tan difícil de mi vida. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira ya lo he comenzado. No lo ves. Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra baldía. Isaías 43, 18 y 19. Bueno chicas. Qué poderoso viernes. ¿Verdad? Para terminar una semana. Y comenzar este fin de semana descansando. Y buscando toda esta meditación en la palabra. Tú blindándote con la información correcta. Y esas promesas que te levantan ese ánimo. Que todos esos sueños que tú tienes. Tú los puedes alcanzar agarrados de la mano de Dios. Lo más importante es organizarte. Priorizar. Tú sabes. No te quites. Tú puedes lograrlo. Y yo voy a ti. Y sabes qué. Yo les dije que se consiguieran una libreta. Que se la puedan llevar en su cartera todos los días. Si tú estás en YouTube. Me vas a ver aquí la libreta. Pero cualquiera que tú consigas. Y ahora. Vamos a coger siete días. Que vas a anotar. Todos los días. En qué tú gastas tu dinero. Esto es algo personal. Por ejemplo. Si mañana sábado. Yo voy a echar gasolina. Pues. 50 dólares en gasolina. Y si ahí mismo me compré una cajita de chicle. De goma de mascar. Anoto ahí. Un y pico. Que se yo. Lo que haya salido. Almorzaste afuera. Anota. Y ve anotando. Los gastos que tú estás teniendo diariamente. Y. Pronto. Vamos a utilizar esa información. En uno de los episodios. Para dirigirnos. A seguir fortaleciéndonos. Y seguir creciendo. Porque la palabra. Nos lleva. A que nosotras somos. Como les dije al principio. Cabe. Si no cola. Nosotras estamos aquí. Para disfrutar la vida. Para ser productiva. Para lograr. Todos esos sueños. Que Dios ha puesto. Dentro de nosotras. Y nosotras tenemos que poner. De nuestra parte. Día a día. Vamos a empezar. A organizarnos. Vamos a empezar. Ya lo estamos haciendo. Buscando más. La palabra de Dios. Y vamos a guiarnos. Poco a poco. Agarrados de él. A lograr esas metas. A ser. Más ordenadas. A tener una mejor visión. Y tener. Sobre todo. Unos resultados. Deseados. Que se puedan medir. Así que. Vamos a. Tocar todas las bases. Para poco a poco. Ir encaminando. Y alineando el corazón con Dios. Bueno chicas. Yo sé. Que a ustedes les encanta. Estos podcasts. Así que. Compártanlo. Denle like. Dale el botoncito. De las notificaciones. Para que te llegue. Y no te lo pierdas. Y cuando tú lo compartes. Bendice. A otra persona. Vamos a orar. Para. Encomendar este día. Amado Jesús. Te damos gracias. Señor. Porque tú eres nuestra emisora. Tú eres la radio. Que queremos escuchar. Señor. Ahora mismo. Cancelamos. Todo pensamiento. De negatividad. De pobreza. De estancamiento. Quedan fuera. Por la sangre preciosa de Cristo. Encaminamos nuestros pies. A tus pasos. Señor. A tu palabra. Porque tu palabra nos fortalece. Llénanos de sabiduría. Padre. Llénanos de discernimientos. Ayúdanos. A tener dominio propio. Para empezar a hacer cambios. Para nuestro bien. Señor. Para unirnos más a ti. Y sobre todo. Para que todo lo que hagamos. Te honre. A ti. A ti siempre. El honor y la gloria. Padre. Te amamos. Amén. Que pasen un lindo fin de semana. Y nos vemos el lunes. Con el favor de Dios. Comienza. Con la libretita. Bye. Bye.